Y actualmente trabajo como Engineering Manager en Cognizant. Hoy vamos a hablar de dos tecnologías que tienen el potencial para cambiar la web tal y como la conocemos a día de hoy. Vamos a hablar de dos tecnologías de creciente popularidad en los últimos tiempos. Una de estas tecnologías es un lenguaje de programación ultra rápido, con un performance absolutamente espectacular, con una gestión de los recursos como la memoria realmente eficiente y es ante todo un lenguaje de programación con el que vamos a poder escribir software ultra seguro, donde sencillamente ciertos tipos de bugs no pueden existir. La otra tecnología de la que vamos a hablar es, o se la conoce, como el futuro de la web, y va a permitir llevar nuestras aplicaciones web al siguiente nivel, gracias a un incremento del performance realmente increíble, a la vez que mantiene la compatibilidad con el amplio ecosistema de APIs web existentes y el que es hasta ahora el único lenguaje de la web y que, lógicamente, no es otro que Javascript. Evidentemente, y como podéis deducir por el título de la charla, estoy hablando de RAST y WebAssembly, y el objetivo de esta charla es acercar estas dos tecnologías a un público javascripter, como vosotros, como yo, porque seguramente los tiempos en los que Javascript era el único lenguaje de la web han podido llegar a su fin, tanto si nos gusta esta realidad como no, pero esa realidad está ahí, y parte del objetivo de esta charla es, bueno, acercarnos un poquito a esa realidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de dos tecnologías y, si os parece, vamos a dividir la charla en dos bloques y vamos a empezar por RAST. RAST es un lenguaje de programación creado por la Fundación Mozilla, es decir, no hay una malvada corporación detrás, como Microsoft o Oracle, hay una fundación, lo cual permite una comunidad muchísimo más abierta. RAST es un lenguaje de bajo nivel y estaría en la misma categoría que lenguajes como C o C++ y una de sus características más destacables, sin lugar a dudas, es el performance que tiene RAST. RAST tiene un performance absolutamente espectacular y a la altura de lenguajes como C++. Técnicamente, RAST se le considera también un lenguaje de sistema y estaría, como comento, en la categoría en la que se encuentran lenguajes como C o C++ y como muchos de los lenguajes de sistema, en RAST, sencillamente, no hay garbage collector. Veo ya alguna cara de sorpresa y alguna ceja arqueada, seguro que más de uno estáis ya pensando en los punteros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tranquilos que en RAST no hay garbage collector, pero tampoco vamos a tener que lidiar ni con los punteros ni los smart pointers y este tipo de cosas. Luego veremos un poco el mecanismo que sigue RAST. Pero bueno, muy brevemente, como sabéis, el garbage collector es ese mecanismo automático que se encarga de gestionar los recursos, de liberar la memoria y que lo que hace es reducir, por una parte, el margen de error humano a la hora de gestionar esos recursos, pero luego, por otra parte, introduce un overhead en temas de performance, ¿no? Aquí tendríamos, en un lado, lenguajes que, como hemos dicho, podríamos definir como lenguajes de sistema, como C o C++, que no tienen garbage collector y que son lenguajes que ofrecen un altísimo nivel de control sobre los recursos, a la vez que también ofrecen un altísimo nivel de rendimiento. En el otro extremo tendríamos lenguajes que sí implementan garbage collector y, por tanto, se consideran lenguajes que son más seguros, ¿vale? Al final hay un mecanismo automático que se encarga de que ciertos tipos de fallos en la gestión de esos recursos, pues no puedan suceder. ¿Dónde estaría RAST aquí? Pues esa es una de las grandezas de RAST, porque RAST realmente estaría en ambos lados. RAST es un lenguaje que, como lenguaje de bajo nivel, vamos a tener un altísimo nivel de control, vamos a tener un rendimiento muy alto, pero a la vez vamos a tener un código ultra seguro. Tanto es así que, de hecho, RAST está considerado como uno de los lenguajes más seguros actualmente y, por ejemplo, en RAST, sencillamente, ciertos tipos de bugs, como los null pointers, las duckling reference o las data raíces, en RAST sencillamente no pueden existir, son técnicamente imposibles. No está mal, ¿no? Tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenemos ese performance, tenemos ese nivel de control sobre los recursos y tenemos, por otra parte, ese nivel de seguridad que nos asegura que ciertos tipos de bugs sencillamente no pueden existir. ¿Y cuál es la magia detrás de todo esto? Porque, obviamente, tiene que haber algún mecanismo que lo asegure, ¿no? Pues os voy a dejar con la intriga y, antes de llegar a ese punto, que llegaremos, si os parece, vamos a conocer un poquito mejor el lenguaje, que para eso estamos aquí, y vamos a empezar un poquito por lo básico. RAST es un lenguaje multiparadigma y ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un lenguaje donde vamos a poder hacer programación orientada a objetos, vamos a poder hacer programación funcional, vamos a poder hacer programación imperativa. RAST no ha nacido como, por ejemplo, un lenguaje puramente orientado a objetos, como podría ser Java, ni tampoco como, no sé, un lenguaje puramente funcional como podría ser Haskell, ¿vale? RAST es un lenguaje multiparadigma y se va a poder adaptar a la mayoría de los estilos de programación existentes. RAST, al final, pues bueno, como cualquier lenguaje de programación, pues tiene una parte troncal, tiene variables, bucles y todo lo básico que tienen todos los lenguajes de programación. Vamos a empezar por las variables. En RAST, lógicamente, hay constantes y hay variables y como podéis ver aquí, las variables en RAST se definen con la palabra let, al igual que hacemos en Javascript. Y, como veis, podemos definir una variable sin valor, pero si tratáramos de acceder a ella, recibiríamos un error. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que sucede en Javascript, en RAST, no existen los valores nulos, ni nunca nos vamos a ver comprobando si algo es igual a nul como hacemos habitualmente en Javascript. Otra característica a tener en cuenta es que, como vemos, por ejemplo, en la variable var2, estamos asignándole un valor y, si intentamos cambiar ese mismo valor, también recibiremos un error. ¿Por qué? Porque en RAST, por defecto, todas las variables son inmutables y en RAST no vamos a tener que lidiar con los problemas de inmutabilidad que tenemos en Javascript y que todos conocemos. De hecho, en RAST no tendría ningún sentido una librería inmutable.rs, ¿vale? Porque, sencillamente, por defecto, ya viene con esa inmutabilidad. ¿Podemos cambiar el valor de una variable? Por supuesto. Lo único que tenemos que hacer es indicar que esa variable es mutable. Y, para ello, pues nada, indicamos el prefijo mut antes del nombre de la variable y, con eso, ya podríamos modificar el valor de la variable. Una cosa que podéis ver aquí, en la definición de la variable, después hay dos puntos y un tipo, y esto es porque RAST es un lenguaje fuertemente tipado. Y es un lenguaje no solo fuertemente tipado, sino que, además, vamos a encontrar, por una parte, todos los tipos habituales de cualquier lenguaje tipado, strings, enteros, vectores, ¿no? Un poco lo normal, pero luego, por su característica de lenguaje de bajo nivel, el catálogo de tipos es muy amplio. Podemos tener enteros de 32 bits, enteros de 64 bits, enteros que pueden ser negativos, enteros que solo son positivos y que para RAST son tipo distinto. Números en coma flotante y, luego, un tipo que permite adaptar los enteros a, dependiendo de si es una plataforma, 64 bits o 32 bits, ¿vale? Esto es como todo, dependiendo de dónde vengamos, se nos puede hacer más o menos difícil. Si tenemos experiencia con TypeScript o con cualquier otro lenguaje tipado, pues nos sentiremos más o menos cómodos con los tipos de RAST. Si solo tenemos experiencia o trabajamos solo con lenguajes dinámicamente tipados, como JavaScript o, no sé, o PHP, bueno, nos puede costar un poquito más, pero los tipos, al final, es una garantía de que ciertos problemas no vas a tener. Estos tipos, lógicamente, aplican también a las funciones. Y en RAST las funciones, pues no tienen ninguna magia especial, y como podéis ver, son muy parecidas a las funciones que tenemos en JavaScript. Se definen con el prefijo fn, el nombre de la función, y luego, entre paréntesis, como en casi todos los lenguajes de programación, indicamos los argumentos y el correspondiente tipo de los argumentos. Aquí tenemos una función que calcula el cuadrado de un número y recibe un parámetro x, que es un entero de 32 bits, y devuelve su cuadrado, que, lógicamente, tiene que ser también un entero de 32 bits. Si nos fijamos en RAST, al final, pues como sucede también en JavaScript, las sentencias se finalizan con punto y coma, y dentro de una función también existe el return, el return de toda la vida. Pero, si no indicamos el punto y coma al final, podemos hacer exactamente igual que hacemos con las arrow functions de JavaScript, y obviamos directamente el return, con lo cual, queda una síntesis muy limpita, muy clara, y muy parecida a la que podemos ver en las arrow functions de JavaScript. Vale, comentábamos que RAST es un lenguaje multiparadigma. Hemos visto un poquito lo básico, ¿no? Y parte de esa orientación multiparadigma es que en RAST hay programación orientada a objetos. Y yo tengo que decir que a mí la programación orientada a objetos de RAST me encanta. Y me encanta porque huye por completo de la clásica parafernalia de la orientación a objetos de toda la vida, con clases, herencias, interfaces, etcétera, ¿vale? Yo creo que ya esa etapa del desarrollo de software está superada, y la orientación a objetos que tiene RAST va un poco en esa línea, ¿vale? En RAST no hay clases, ¿vale? Lo cual a mí me parece una noticia cojonuda. En RAST no hay interfaces, ¿vale? Hay un mecanismo parecido y no hay esta clásica herencia javera, con todos mis respetos, si hay algún javero en la sala. Pero bueno, es una orientación a objetos muy pragmática, muy simple y muy sencilla. Vamos a ver cómo funciona. Pues la orientación a objetos en RAST funciona bajo una cosa que se llaman los structs, y que, bueno, es un poco el acrónimo de structor, ¿no? Que es estructura. ¿Y qué viene a ser un struct? Pues algo tan simple y tan sencillo como un objeto en Javascript, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, un struct para un rectángulo, y lo que hacemos es, mediante el prefijo struct, y luego el nombre del struct que queremos dar, indicamos las propiedades que tiene ese struct, así como los correspondientes tipos, ¿vale? Y tendríamos al final un struct o un objeto, porque podemos verlo como un objeto, donde tenemos un ancho y un alto que son enteros de 32 bits. Una cosa curiosa sobre la orientación a objetos de RAST, y que confirma un poco lo que os decía, de que huye de la clásica orientación a objetos, y es que en RAST no hay constructores al uso. De hecho, la palabra new ni siquiera es una palabra reservada. Entonces, ¿cómo obtenemos la instancia, ¿no? De ese objeto, de ese struct, pues de la misma forma que haríamos con cualquier objeto o con cualquier clase en Javascript, pero sin usar la palabra new, porque en RAST ni siquiera existe, ¿vale? Nombre de la instancia, rectangle, igual al nombre del struct y los valores que le queremos pasar a las propiedades de dicho struct. ¿Cómo accedemos a esas propiedades? Pues como hacemos en cualquier lenguaje de programación, orientado a objetos, el nombre de la instancia, punto, y el nombre de la propiedad. Aunque RAST, como comento, huye de esa orientación a objetos clásica, evidentemente cualquier orientación a objetos necesita métodos, ¿no? Objetos que no tienen métodos, pues no tendrían muchísimo sentido, y lógicamente los extracts también podemos aplicar métodos. Pero, con una diferencia, en los extracts no podemos definir los métodos, ¿vale? El extract es simplemente la definición de las propiedades que tiene el extract y luego hay un bloque aparte donde se realiza la implementación de los métodos, ¿vale? Y es este bloque que veis aquí, que es imp.l. Entonces, por una parte, tenemos la definición del extract y, por otra, la implementación de los métodos del extract. Y a mí me gusta mucho porque, la verdad, que queda muy limpio y hace una separación de conceptos interesantes, ¿no? Por eso os decía que en RAST, pues no vamos a ver esas clases gigantes de mil líneas con millones de getter y setter. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es ese el rollo que lleva. Dentro del bloque imp.l. lo que hacemos es simplemente definir funciones normales y corrientes, ¿vale? Y como veis aquí, pues bueno, hemos definido una función que se llama getteria y que, bueno, nos da la multiplicación de las dos propiedades del extract. Como veis, salta la vista de que en RAST no hay this, se accede a la instancia mediante self y, bueno, si alguno os acordaréis del famoso bar self igual a this, ¿no? Pues aquí tenemos un poquito de self. ¿Y cómo ejecutamos el método que hemos implementado? Pues de la misma forma que hacemos en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes orientados a getter. El nombre de la instancia, un punto, y el nombre del método. Con eso, pues obtendríamos la multiplicación del ancho y del alto. Vale. Otra característica muy importante de esa orientación multiparadigma de RAST es la programación funcional. ¿A cuántos os gusta la programación funcional? Os va a gustar RAST. Muy brevemente, la programación funcional, sabéis, es ese tipo de programación que emplea funciones puras, es inside effects, ¿no? Y tiene un rollo muy particular. Yo, por ejemplo, en JavaScript me encanta utilizar funciones que conoceréis todos, filter, map, reduce, etc. Te deja una síntesis muy bonita, muy simple. Y en RAST existe un catálogo de este tipo de funciones muchísimo más amplio del que existe en JavaScript. ¿Por qué? Simplemente porque la amplitud del lenguaje es muchísimo más amplio. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Tenemos, por ejemplo, un vector, que es un array con seis números enteros. Y mediante estas funciones típicas de programación funcional podemos hacer cosas realmente chulas y que recuerdan un poquito incluso a los operadores de RxJS, ¿verdad? Como por ejemplo, take, ¿no? Con take, pues, podemos coger los cuatro primeros números de ese array. Con filter funciona exactamente de la misma forma que el filter de JavaScript. Es decir, recibe una función de predicado y comprueba los que son pares. Bueno, pues, de un, dos, tres y cuatro. Los que son pares son el dos y el cuatro. Y con count, pues, contabilizamos cuántos elementos al final han llegado hasta el final del pipe, ¿no? Estos son unos ejemplos muy sencillitos. Hay muchísimos más, ¿vale? En RAST se pueden incluso mergear dos arrays, se pueden aplicar flatmaps. Y la verdad que hay veces que llegas a una complejidad que te parece que estás programando en RxJS. Porque tiene una cantidad de pipes y de operadores súper interesante y que si te gusta la programación funcional, pues, vas a disfrutar. Otra característica de la programación funcional que tiene RAST y que también comparte con JavaScript es la presencia de los iteradores, ¿no? Que es algo que a JavaScript ha llegado más o menos recientemente y que seguramente en RAST tiene un peso mayor del que tiene en JavaScript. En JavaScript tenemos los iteradores, los usamos, pero más o menos podemos llegar a sobrevivir sin ellos, ¿verdad? En RAST, complicado, ¿vale? Tienen el peso de los iteradores en RAST es muy alto. Y muy brevemente, los iteradores, como sabréis, implementan el patrón iterador, que es un mecanismo para iterar estructuras de datos sin exponer esos mismos datos. Entonces, normalmente, se tiene un método NEXT que cada vez que lo llamamos obtenemos el siguiente valor en la cadena. Entonces, aquí tenemos un vector, por ejemplo, y gracias al método iter convertimos ese vector en un iterador. Y ya a partir de ahí, pues podemos llamar al método NEXT para ir obteniendo los siguientes valores de ese array. En RAST, obviamente, hay un montón de bucles, bucle for, bucle while, y uno de los bucles bastante interesantes y que también existen en JavaScript es el bucle for off, que, como sabéis, sirve para iterar sobre iteradores y que en RAST, pues, es muy parecido y es el bucle for in, ¿vale? Que nos permite, como veis, dentro de un bucle iterar los valores del iterable. Vale. Al principio de la charla comentábamos un poco, ¿no?, que RAST tenía... Es un lenguaje que no tiene Garbage Collector, pero que tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Veíamos que teníamos un altísimo nivel de control, un performance de la leche y, a la vez, un nivel de seguridad que no tiene límite, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo detrás de todo eso? Es el ownership. Y, seguramente, es la característica más diferencial que tiene RAST. Por lo menos que yo sepa, no hay ningún otro lenguaje que tenga que implemente este sistema. Y entenderlo es requisito fundamental para programar en RAST, porque el ownership es como el anillo único, lo rige absolutamente todo en el lenguaje y, si no somos capaces de entenderlo, va a ser muy difícil que seamos capaces de hacer ciertas cosas en RAST más allá de ejemplos básicos, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo, ¿vale?, de forma muy sencilla con un par de ejemplos. Vale. En RAST hay ciertos tipos, como, por ejemplo, los strings, que cuando los asignamos a una variable, en lugar de copiar su valor, lo que estamos haciendo es moverlo, ¿vale? Y hay una regla básica del ownership que dice que un determinado valor solo puede tener un único propietario al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un string, que es el blog isomórfico, que es el nombre de mi blog, aprovecho para hacer publicidad, y justo debajo estamos reasignando, ¿no?, str1 a str2. Cuando hacemos esto, en la mayoría de los lenguajes de programación, estaríamos copiando el valor, ¿verdad?, pero no en RAST, ¿vale? En RAST lo que estamos haciendo es mover su valor y le estamos diciendo al compilador, oye, ahora el propietario de ese string, el blog isomórfico, ya no es str1, es str2. Y lo que hace el compilador de RAST inmediatamente después dice, bueno, ok, solo puede haber un propietario y ese str1 ya no tiene ningún sentido que exista, me lo cargo. Y si intentáramos acceder inmediatamente después a esa variable, ya no podríamos porque sencillamente no existe. ¿Qué es lo que pasa? Que esto aplica también a las funciones. Aquí tenemos el mismo string, ¿vale? Y ahora tenemos una función que hemos llamado take ownership que, como veis, simplemente recibe un parámetro, mystr, que es de tipo string y devuelve el mismo string. No hace nada más que volver a devolver el mismo string. Ahora, a la función take ownership, estamos pasando str1 y justo después estamos intentando acceder a str1. Tampoco vamos a poder. Vamos a recibir exactamente el mismo error. ¿Por qué? Porque hemos movido ese tr1. Y si os fijáis, es un ejemplo muy tonto, pero ¿esto qué quiere decir? Que en RAS yo no puedo tener un valor, pasárselo a una función y seguir utilizando ese mismo valor. Si lo pensamos, es un ejemplo tonto, pero no podemos hacerlo así. En RAS no funciona así. ¿Y cómo funciona? En RAS se usan mucho las referencias, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí ahora seguimos teniendo el mismo string, le hemos cambiado el nombre a la función, ¿vale? Ahora ya no se llama take ownership, se llama take a reference y lo que estamos haciendo es pasando la referencia de ese string y lo identificamos las referencias porque van con el ampersand delante. Con eso, ya no movemos el valor porque lo que estamos pasando es una referencia al valor. Pero, ¿qué sucede? Ahora fijémonos en la función de arriba. Ahora, si os fijáis, el tipo de la función de arriba, el tipo de mystr ya no es un string, es un tipo referencia string, que es otro tipo distinto. Y a partir de aquí las cosas empiezan a complicar un poquito porque la profundidad del ownership es bastante más de lo que podemos ver aquí en dos ejemplos muy sencillitos. Y es bastante normal que cuando uno empieza a programar en RAST y empieza a lidiar con el ownership se te quede una cara pues muy parecida a esta. ¿Vale? Es completamente normal. Y yo, por ejemplo, os cuento mi experiencia cuando empecé a programar con RAST y tuve el recuerdo de cuando empecé con RXJS, ¿vale? Que no entiendes nada, todo está menuda fumada, ¿para qué? ¿Por qué? Si puedo hacer lo mismo de otra forma y muchísimo más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que superada esa curva inicial, ¿vale? Que cuando nos cambia la forma de trabajar siempre nos cuesta, te empiezas a dar cuenta de dos cosas. La primera que es una idea cojonuda porque si te pones en una balanza lo que te da y lo que te quita es una muy buena idea. Y segundo que es más sencillo de lo que parece. Pero insisto, a poco que busquéis en internet sobre el ownership de RAST veréis que hay un amplio debate sobre esta característica del lenguaje, ¿vale? Entonces, si se os queda esta cara no os preocupéis que a todos se nos ha quedado. Vale, vamos a pasar a la otra tecnología de la que vamos a hablar hoy y que no es otra que WebAssembly. El futuro de la web es una frase que se dice sobre WebAssembly, a mí me gusta, pero a mí hay otra que me gusta más y que es el democratizador de la web que me imagino que la habréis escuchado también, ¿no? Y si lo pensamos tiene sentido, ¿por qué? Porque si yo quiero escribir un API si quiero escribir un API puedo elegir cualquier lenguaje de programación, ¿no? Puedo escribirla con RAST, con GAU, con PHP, con cualquier lenguaje. Pero si quiero escribir un frontal web solo puedo hacerlo con Javascript, ¿no? WebAssembly viene a cambiar eso y WebAssembly aunque hay gente que ya empieza a decir ah, es el killer de Javascript y tal, no, no es así, ¿vale? De hecho, por lo menos hasta el día de hoy WebAssembly necesita Javascript para funcionar. ¿Y qué es exactamente WebAssembly? Una descripción corta es que WebAssembly es un estándar abierto que permite la ejecución de código binario en la web y obviamente un código compilado versus un lenguaje interpretado como Javascript pues hay una diferencia de performance muy notable. Una descripción un poquito más larga es que, bueno, es un formato binario cercano, cercano a ensamblador, multiplataforma y sobre todo que permite ser compilado desde distintos lenguajes de programación y yo creo que esa es una de las mayores grandezas de WebAssembly. ¿Cómo funciona por dentro? Realmente, cuando compilamos, cuando tenemos un módulo de WebAssembly lo que tenemos es una especie de máquina de pila, de stack machine, ¿vale? Que lo que hace es funciona con un sistema de instrucciones que, bueno, se utilizan para operaciones matemáticas, controles de flujo, etc. Una de las cosas curiosas de WebAssembly es que solo existen cuatro tipos, ¿vale? Solo tienen enteros y decimales de 32 y 64 bits y cualquier otro tipo distinto, como por ejemplo los boleanos, se usan representados, siendo representados por estos cuatro tipos porque solo tienen estos cuatro tipos. WebAssembly tiene dos formatos, tiene el formato binario que es el que cargaríamos en la web y luego tiene un formato en texto que, como veis, tiene un aspecto realmente interesante. El módulo contenedor básico de WebAssembly o su unidad mínima son los módulos, ¿vale? Y podemos ver un módulo de WebAssembly de la misma forma que vemos un módulo de ECMAScript. Un módulo, pues al final, pues tiene funciones que pueden ser exportadas. Aquí tenemos un módulo de WebAssembly que, como veis, tiene una función de multiplicación y, bueno, multiplicados dos enteros de 32 bits y al final, como veis, exporta esa multiplicación, ¿no? Tanto si usamos WebAssembly text format, que es este formato en texto que tiene WebAssembly y que al final es la representación visual del módulo de WebAssembly como si utilizamos cualquier otro lenguaje de programación, al final lo que vamos a hacer es compilar. Vamos a tener un compilado de WebAssembly donde tendremos un módulo como un módulo que exporta al menos una función. ¿Y cómo usaríamos, por ejemplo, tanto si usamos WebAssembly text format o otro lenguaje de programación, cómo usaríamos esa función de multiplicación? JavaScript dispone de una API para la integración de WebAssembly como es normal y como hemos comentado antes, WebAssembly necesita JavaScript para funcionar. Entonces, una vez que tenemos el módulo compilado de WebAssembly, lo primero que tenemos que hacer es cargar ese archivo .wad que es donde está el binario de WebAssembly y hay una cosa importante a tener en cuenta y es que, aunque es un formato binario, el navegador va a hacer una especie de compilación y hay varias formas porque la API ha ido cambiando pero la forma más simple y eficiente es mediante el método Instated Streaming que como veis recibe la promesa de la petición al archivo binario el browser va a compilar ese módulo de WebAssembly y a partir de ahí tendremos acceso a la instancia y a través de la instancia y de la propiedad Esports ya podríamos acceder a la función de multiplicación que hemos hecho en WebAssembly. Si comparáramos esta función de multiplicación en WebAssembly versus la misma función hecha en JavaScript veríamos que más o menos la versión de WebAssembly es un 90% más rápido y al final pues solo estamos multiplicando dos enteros tampoco estamos haciendo nada espectacular pero hay en escenarios donde WebAssembly puede ser hasta un 11.000% más rápido y ahí es difícil no sentirse no ver que efectivamente podemos estar ante el futuro de la web. También es verdad que luego hay en algunos escenarios donde WebAssembly puede irónicamente ser un poquito más lento que JavaScript de hecho hay pruebas de performance por ahí donde en operaciones con arrays muy pequeñitos WebAssembly puede ser un poquito más lento que JavaScript pero son excepciones ¿vale? y lo más normal es que el performance sea muy superior al de un lenguaje interpretado como JavaScript vale hemos visto Rust hemos visto WebAssembly y nos queda lógicamente ver cómo es WebAssembly con Rust Rust y WebAssembly son dos tecnologías que se llevan muy bien y yo creo que aquí la mano de Mozilla se nota mucho hemos visto que puedes escribir WebAssembly con cualquier lenguaje de programación pero Rust está siendo el abanderado de WebAssembly y esto lo vemos muy claramente en que WebAssembly y Rust Rust y WebAssembly están los dos muy juntitos en el top 10 de tecnologías mejor pagadas según la encuesta de Stack Overflow de este año los dos juntitos y como veis hay mil dólares de diferencia ¿vale? yo creo que es llamativo ¿no? y y y y esto ¿a qué se debe? yo creo que se debe a que existe un amplísimo ecosistema de librerías paquetes o como se conoce en el mundo Rust crates que simplifican enormemente el desarrollo de WebAssembly con Rust a unos niveles que como vais a ver es como 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 que te lo den hecho ¿vale? aquí tenemos algunos de los más importantes Wasbegan es un es un crate que permite interaccionar entre entre Rust y Javascript Javascript y Rust WebSys nos va a dar acceso a las distintas APIs web que existen como bueno el DOM WebGL JSSys nos va a dar soporte a un montón de objetos globales de Javascript y con Waspack vamos a tener acceso a un conjunto de herramientas que nos van a permitir incluso autopublicar en NPM nuestro código Rust de hecho algunos de los paquetes que a día de hoy ejecutamos ya están escritos con Rust ¿vale? fijaros el nivel de integración que tiene Rust en el ecosistema Javascript actual seguramente es mayor de lo que muchos nos pensamos y tanto es así que herramientas como Parcel que yo recomiendo ¿vale? después de haber dedicado años a configurar Webpack Parcel te lo da todo hecho ya trae soporte por defecto para Rust y eso con que tengas instalado Rust no tienes que hacer nada más con Webpack habría que usar un loader pero bueno es lo mismo y con esto ¿qué estoy diciendo? con esto lo que estoy diciendo es que vamos a poder insertar código Rust directamente en nuestras aplicaciones Javascript fijaros a la izquierda tengo mi ficherito de Rust y a la derecha tengo mi ficherito de Javascript arriba bueno las primeras líneas use es el equivalente al import en Rust ¿vale? estamos importando Wasbigen estamos importando console de Websease y justo debajo veis que tenemos una función que se llama Hello World y que justo encima tiene esta línea que empieza con un corchete eso se llama macro ¿vale? en Rust son macros y digamos que dan funcionalidad adicional a los sitios donde las ponemos como las funciones con solo poner la macro de Wasbigen encima de esa función el compilador lo que va a hacer es compilarnos este código a WebAssembly generar un módulo de WebAssembly y hacer visible para Javascript la función Hello World de tal forma de que directamente en nuestro código Javascript podemos importar directamente ese archivo Rust y aquí la magia lógicamente la van a hacer Parcel Webpack pero como veis va a ser totalmente transparente y como veis es realmente sencillito si ejecutáramos este Hello World como estamos llamando a la consola veríamos en la salida de la consola del navegador Hello Rust ¿vale? a medida que vayamos avanzando lógicamente va a ser necesario pasar valores de un lado a otro ¿no? y volviendo al ejemplito del principio de la función de multiplicación pues fijaros que diferencia de usando WebAssembly TextFormat a tener la misma función de multiplicación súper limpia súper clara súper concisa y donde lo único que tengo que hacer es usar la macro de Wasbigen para hacerla visible a través de WebAssembly para Javascript muy sencillo vamos con un ejemplito un poquito más un poquito más complejo vamos a hacerlo al revés y en lugar de pasar valores de Javascript a Rust vamos a pasar valores de Rust a Javascript antes hemos visto los extracts ¿no? os acordáis que comentábamos que eran estructuras de datos pues con el amplio ecosistema de librerías que tenemos en Rust para WebAssembly vamos a ser capaces de coger un extract en Rust y convertirlo en una especie de vamos a decir clase ¿vale? de Javascript fijaros aquí en el flag constructor ¿vale? esto viene a colación con lo que os decía de que en Rust realmente no hay constructor ¿vale? pero al final hay que indicarle un método en el que va a recibir los parámetros y va a devolver la instancia de sí mismo a partir de ahí como veis pues podemos llamar al método GetID normal y corriente pero como veis pues somos capaces de forma muy simple de forma muy sencilla coger estructuras de datos de Rust y convertirlas a estructuras que podemos usar directamente en Javascript y para terminar pues un ejemplo donde vamos a ver pues nada una interacción desde Rust con una de las APIs nativas como es por ejemplo pues el objeto Window ¿vale? tenemos aquí una funcióncita que se llama HelloDome y que como veis recibe un string esta funcióncita la usaríamos desde Javascript le pasaríamos un valor y desde Rust lo que haríamos sería crear un div añadirle el valor y añadirlo al DOM obviamente después de las comprobaciones de que tenemos acceso al objeto Window al objeto Document y que existe el Body pero si os fijáis al final la síntesis es muy parecida como la hacemos habitualmente pero bueno en Rust se usa el Snake Case ¿vale? no Camel Case pero como veis es muy sencillito y la capacidad de comunicar Rust con Javascript por medio de WebAssembly ofrece unas capacidades ilimitadas y obviamente aquí el límite aquí hemos visto ejemplos muy sencillos y el límite pues como decían por ahí está en el cielo ¿no? Bueno pues esto ha sido todo por mi parte espero que hayáis disfrutado la charla aquí os dejo la URL de mi blog donde vais a poder encontrar material de esta charla y otro tipo de material y también las slides de esta charla así que nada muchas gracias por haberme por haberme escuchado gracias cuéntame me preguntaba si existe algún algún proyecto que esté intentando hacer algo de estilo una de estas plataformas que te ha estado en el DOM React sí sí existe se llama Yiu y es una framework con la que ya es posible escribir frontales web totalmente con RAST usando no JSX porque no es JSX pero usando un sistema muy parecido a JSX de hecho fíjate tenía un slide pero pensaba que digo bueno igual va a ser un poco un poco lío ya es posible escribir frontales web solo con RAST por eso decía al principio de que los tiempos en los que Javascript era el único lenguaje de la web pues probablemente ya hayan acabado ¿vale? ¿una pregunta? ¿de la aplicación de esto para Node? sí a ver esto ya no es tema de RAST es tema de WebAssembly WebAssembly es multiplataforma y se puede ejecutar en cualquier máquina virtual de Javascript dicho esto Node es la V8 de Chrome y tú puedes utilizar los módulos de WebAssembly en Node.js y de hecho hay ya paquetes de Node que creemos que son paquetes de JS y empiezan a ser de WebAssembly hay objetos globales para las librerías para objetos globales de la web ¿por ahí? ¿habían? enhorabuena muchas gracias una pregunta respecto a RU cuando quedan las que tú ganas variables por reglas generales inmutables entonces cuando tú creas una estructura las opciones de la misma son fundamentales sí luego bueno ahí no he entrado en el tema de las públicas las privadas si os fijáis luego también cuando hemos visto que estábamos exportando a WebAssembly si hace falta que si es necesario que sean públicas etcétera ¿vale? así cuando definías una variable que no era un valor y luego la utilizabas ¿es que has cladado? ¿es que no es en compilación? eso es en compilación ¿vale? ¿quieres definir una variable sin valor? puedes pero en algún momento le vas a tener que definir un valor porque si no lo haces y tratas de acceder a esa variable si no tratas de acceder te va a saltar un warning ¿vale? una cosa que no he comentado de Rust que también es que tuve que quitar slides porque si no Rust tiene 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 su propio NPM que se llama Cargo ¿vale? y tiene un sistema de paquetería y una cosa súper interesante de Rust es que viene con sistema de lintado con testing de con suite de testing y suite de benchmark por default es decir no hay que instalar nada más ¿vale? es que tiene tantas cosas que estaría hablando aquí hoy y mañana ¿vale? cuando cambiabas el ownership ¿cuándo? ¿perdóna? cuando cambiabas el ownership y el antiguo propietario más bestia es que la verdad esto también es la compilación el ownership sí, sí todo es en compilación probablemente de todos los a ver la obligación de un compilador es ser inteligente ¿no? pero en el caso de Rust es duro y el tema del ownership lo veréis acordaros de la cara del Mr. Bean porque al principio te va a frustrar porque cosas que son súper que súper sencillas como coño tengo una una variable se la paso a una función y quiero poder seguir usando esa variable pues ya habéis visto que ¿vale? entonces te va a cambiar un poco la forma de trabajar ¿vale? te va a cambiar pero luego como os digo por lo menos en mi experiencia está bien pensado sí, sí, sí y te va a avisar te va a dar un warning de hecho a ver un compilador es un compilador no es tu jefe ¿no? quiero decir que puede controlar ciertas cosas pero que si en última instancia tú quieres generar ahí 1500 variables te va a salir un warning de 1500 variables sin usar porque eso sí te va a avisar ¿vale? pero en última instancia si lo quieres hacer no vas a poder hacer lo que no vas a poder hacer es saltarte las reglas de la ownership y como hemos visto solo puede haber un propietario y luego es más complejo de lo que hemos visto ¿vale? luego tiene una cosa que cuando empiezas a tener por ejemplo en variables planas como un string no se ve tanto pero en los structs por ejemplo cuando varias propiedades son referencias hay una cosa que se llama los lifetime y tienes que empezar a especificar ciclos de vida de esas referencias ¿vale? no lo he contado porque si os lo cuento os dejo la cabeza como un pimiento ¿vale? pero esto es a lo que me refería de que tiene profundidad tiene bastante profundidad el tema de la ownership mencionabas que el WebAssembly tiene ciertos tipos de mirados de datos cuatro cuatro claro tiene muchos más y algunos son un poco más dinámicos etcétera correcto está en un estado en todo eso entonces me preguntaba si claro si WebAssembly tiene este tipo de limitaciones el compilador al final imagino que no será compatible con todo lo que puede ser no no y por ejemplo ejemplo antes preguntabas ¿no? sobre Node.js ¿puedo desde WebAssembly acceder al sistema de archivos? no no se puede ¿se podrá? a lo mejor ¿vale? WebAssembly tiene unas limitaciones y a día de hoy hay una nueva especificación que si sale ¿vale? va a cambiar bastante el tema pero como insisto es una tecnología con un scope muy cerrado y que permite una serie de cosas pero no es no es un lenguaje de programación ojo es un target de compilación que es distinto ¿vale? entonces el que da esa funcionalidad de por ejemplo de acceder al sistema de archivos es el lenguaje de origen no sería WebAssembly ¿vale? claro que no yo o sea es cierto pero no me refería tanto a la capa digamos a la app de sistema o lo que sea sino más al propio lenguaje o sea por ejemplo si tú quieres programar algo para WebAssembly con este objetivo no puedes usar todos los tipos de RAS no, no, no claro que no imagino que ha dado un poco de magia en algunos casos para reformar correcto 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 ¿alguien más? ¿vale? aplausos aplausos no, 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 no no, no no